Seguramente has escuchado hablar de un pastel mágico, un pastel inteligente. No sé si lo has escuchado, si no, hoy vas a aprender a prepararlo conmigo. Esta receta a mí me llamó mucho la atención una vez que una seguidora me dijo Chef, ¿sabe usted hacer un pastel inteligente o un pastel mágico? Dije, ¿qué? Entonces me fui a investigar precisamente viendo qué era este pastel mágico inteligente. Bueno, ahorita lo vamos a preparar. Es súper fácil de preparar, pero sobre todo en este pastel tenemos que entender que no hay más que química en la cantidad de ingredientes y en el resultado que obtenemos, ¿sale? Así que vámonos a trabajar. Vamos a empezar por poner primero nuestras claras a batir. Hasta que tomen punto de nieve. Una vez que levantaron un poquitito les voy a poner ahora la sal. Perfecto. Una vez que obtenemos este merenguito que está bastante... Bastante qué? Este merenguito que ya está muy espumoso, en este mismo tazón puedo batir mis yemas con el azúcar. Seguimos batiendo. Una vez que logramos espumar y que nos quedaron muy, muy blanquitas, así miren, como un punto de listón, ahora le voy a ir agregando trozos de mantequilla poco a poco. Y sigo batiendo. Muy bien. Una vez que logré unir, ¿qué fue lo que uní aquí? Fueron yemas con azúcar y mantequilla. Vean qué bonita esta mezcla, bien batidita y está bien amarillita. Ahora le voy a agregar harina en forma de lluvia. Les decía que este pastel dicen que es mágico e inteligente. Bueno, precisamente nada más hay que entender cuál es la composición de los ingredientes para obtener el resultado que vamos a obtener de este pastel. Yo siempre he dicho que la repostería, mucha de la repostería de la cocina está hecha de accidentes o de alguna situación que le pasó a algún pastelero, algún panadero o algún cocinero. Y yo casi les puedo asegurar que esta receta es una de esas. A alguien se le pasó algo de más o de menos y resultó este delicioso postre. Y vamos uniendo con la harina, ahora voy a poner la ralladura de limón y voy poniendo otro poco más. Y ahora sí voy a ir agregando la leche, si ven es mucha cantidad de leche, que eso es lo que nos va a ayudar precisamente a ayudar a que sea la magia de este postre. Poniendo poco a poco y cuidando que no nos queden grumos. Vean qué líquido está, no te asustes, es normal. Bien, ahora tengo mis claras. Voy a ir agregando mis claras, pero fíjate bien, podemos obtener dos resultados. Yo puedo batirlas rápidamente y esto me va a hacer que me quede un bizcocho más grande. Pero en este caso también yo quiero que mis claras o el resultado que yo obtenga sea un poco más espumoso en la parte de arriba. Entonces voy a hacer como si estuviera cortando las claras ya batidas y uniéndolas. Sin unirlas demasiado, hago como que las corto o puedo obtener otro resultado que yo te lo voy a mostrar en un momento. Sí bato un poco más, a lo mejor con un globo batidor. Sí, y le quiero dar un poco más de... que no me quede tan grumoso. Como yo les digo, esto es química pura. Entonces tenemos una gran cantidad de líquido con huevo, con azúcar, un poco de harina y eso nos va a dar este resultado. Puede tomar un molde, puede ser un molde refractario o un molde, si tienes un molde cuadrado más o menos de 20 por 20, 22 por 22, más o menos. Le vas a poner... que quieres ponerle un poco de mantequilla, de desmoldador. ¿Qué usas tú para que no se peguen tus pasteles? Eso es lo que vamos a utilizar. Papel encerado o sulfurizado o qué le quieres poner. Vamos a cortar dos tiras iguales. Entonces me va a quedar ahí una parte bien, bien pegadito. Le voy a poner otra parte de desmoldador o mantequilla o lo que le quieras poner. Y voy a poner la otra parte así cruzada. ¿Tiene que sobrar? Sí, sí tiene que sobrar. Así, ¿lo ves? Para que pueda yo desmoldarlos. Y ahora sí, voy a poner mi mezcla. Le doy ahorita una batidita, así. Cuidado. Y lo vierto acá. Ahí está bien. Dicen aquí, se ve raro, se ve extraño. ¿Por no decir que se ve raro? Pero sabe bien bueno. Ok, horno prendido. Ahorita lo tengo en 180 grados. Me voy a ir al horno por 10 minutos a 180 grados. Pasando los 10 minutos le voy a bajar a 160 grados por 40 minutos más. O hasta que el cuchillo me diga que ya lo puedo sacar. ¿Vá? Vámonos. Entonces lo metemos al horno. Yo le puse una charola abajo, de repente mi horno calienta demasiado, entonces prefiero protegerlo. Si en tu horno es normal, no te preocupes, mételo normalito nada más en el centro. Te recuerdo, 180 grados, 356 Fahrenheit por 10 minutos. Le bajamos a 160 grados centígrados o 320 grados Fahrenheit, que son 160 grados centígrados. Más o menos por 40 minutos o hasta que el cuchillo nos diga que ya salió limpio y lo podemos sacar. Y mientras de que pasan esos 40 minutos, te voy a recordar. Si me estás viendo en Facebook, ya sabes, dale seguir porque si no, no te van a llegar todas nuestras publicaciones. Si estás en Instagram, gracias por darle ahí me gusta y también corazoncitos. Y si estás en YouTube, gracias por seguir en mi canal. Gracias por estar en este canal de YouTube. Y sobre todo recuerda ahí ponerle seguir y a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada que subimos algo. Recuerda que tenemos muchísimo contenido para ti y por supuesto que no estás en TikTok, pero me puedes seguir en TikTok en todas ellas como Chef Sonia Cruz. Y acuérdate que Pinterest es para darte muchísimas ideas de qué puedes realizar y sobre todo que te queden muy lindos. Bien, ahora voy a batir un poquito de crema nada más para decorar. Un poquitito es crema batida con un poco de azúcar y tengo algunas frutitas para decorar este delicioso postre mágico. Bato la crema. O si tú ya tienes crema batida, puedes utilizar crema batida. Si tu crema ya tiene azúcar, pues no necesitas ponerle azúcar. ¿Ok? Vamos a batir un poquito. Tenemos aquí entonces mi crema batida, la cual voy a poner en una manga. Si tienes una manga, si tienes una duya o si no, ponla con una cucharita o como tú gustes. Miren, aquí tengo mi postre. Así, ya dejé que se enfriara un poco. Es importante dejarlo enfriar un poquitito. ¿Sí? Aquí para pasarlo hay que tener mucho cuidado. Si alguien, si te da miedo, te pueden ayudar a moverlo. Las orillas normalmente, bueno, las vamos a cortar para que vean qué bonito se ve. Y ahí tenemos. Tenemos un poco de bizcocho. Se hace una textura como de flan y una textura como cremosa. Es un poquito más cremosa que el flan. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a cortar. Lo quieres dejar completo y servirlo ya a la mera hora, cortarlo, se va. Entonces, ahora vamos a decorar con nuestra crema. ¿Te gustaría hacerlo en casa? Ya saben, mándenme la foto. Díganme cómo les quedó. Tenemos una frutita que tenemos en casa. Y como siempre, ya saben que yo ando inventando cosas, ya ando pensando. Fíjense que este lo preparé sin mantequilla. Este no tiene mantequilla. Para si no quieres ponerle grasa, todo el procedimiento es idéntico, pero este no le puse la mantequilla después de las yemas. Puede ser una buena opción si tú quieres un poquito de menos grasa para que puedas prepararlo. Y aquí, bueno, pues a este también le vamos a dar una presentación diferente, poniéndole a cada uno un poquitito de azúcar glas. Pues prepáralo. Por ahí, mándame una foto de cómo te fue. Y ya saben, que los veo a la próxima. Síganme todas en mis redes sociales. Y no te pierdas estos videos que son realmente para ti. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!